Hace mucho no platicábamos del Ingenuity, que es este pequeño drone helicóptero que está sobrevolando Marte. ¿Qué es lo que anunció ya la NASA? Que va a poder seguir volando durante meses. Y entonces, bueno, para recordar un poquito lo que es el Ingenuity, pesa 1.8 kilos, ya ha completado al momento 8 vuelos en el planeta rojo. Eso es tres más que el máximo objetivo que tenía para la misión de demostración de tecnología de este pequeño drone. Las actividades actuales de esta misión extendida del pequeño helicóptero se centran en mostrar el potencial de los helicópteros en Marte para que posteriormente, que esto está ahí real, sirvan como vehículos exploradores. Entonces, hasta la fecha, la distancia más lejana que ha viajado el Ingenuity en una sola salida ya alcanzó los 266 metros. ¿Te acuerdas que el primero que vimos era como de 3 metros nada más, así un pequeño brinquito? Sí, sí. Bueno, pues ya alcanzó los 266 metros lograda en el vuelo 4 de 8 que van actualmente. Esto se realizó el 30 de abril, que es lo que estamos viendo ahorita en imágenes para la gente que nos está... Echa la raya el Ingenuity. Sí, se aventó los 266 metros en 140 segundos. Entonces, la verdad es que vuela muy rápido. Y esto está ya dando paso a un nuevo helicóptero, a un proyecto más grande. El trabajo de minería de datos de la NASA podría informar el diseño ya de los sucesores del Ingenuity. Están comenzando a tomar forma, al menos ya como concepto, así lo explicaron los ingenieros de la NASA. Este nuevo proyecto se llama Mars Science Helicopter y es un proyecto conjunto que involucra al Centro de Investigación AIMS de la NASA, que este está en Silicon Valley, con un contratista de defensa que se llama Aerovironment. Esta nave está proyectada para lucir seis rotores, pesaría 30 kilos. O sea, el Ingenuity pesa 1.8 kilos. Este ya pesaría 30 kilos y podría transportar cargas útiles, científicas, de hasta 5 kilos, más o menos, es lo que dicen. Pero sería capaz de volar alrededor de 10 kilómetros en una sola salida. Entonces, eso ya es muchísimo comparado con los 266 metros que lleva el Ingenuity. Entonces, ahí está. Me sigue gustando hablar mucho del Ingenuity. Y de esta exploración, ¿no? En Marte está increíble. La próxima frontera, el espacio. Sí.